A tan solo meses del Mundial, Jonathan González y Omar Govea son dos de las novedades de la selección mexicana para los amistosos correspondes a la fecha FIFA frente a Islandia y Croacia en donde, pareciera, se juegan sus chances de tomar el avión a Rusia. Por un lado, González eligió a México sobre Estados Unidos, el lugar en donde nació, a pesar de haber tenido participación en la categoría inferior. El proyecto vigente lo convenció y ya fue convocado por Juan Carlos Osorio para el primer amistoso del año, cuando México enfrente a Bosnia al final de este mes, tiene apenas 18 años y su exhibición de talento con Monterrey lo hizo objeto de una disputa que ha sido celebrada como victoria en la cancha. De acuerdo con los reportes, en las conversaciones no le aseguraron un sitio en la lista final para el Mundial de Rusia. Existe competencia en su posición y no será tan sencillo, su mejor desempeño se ha visto en la recuperación, desde el centro recorre grandes distancias, presiona y roba el esférico con el carácter que lo hizo clave desde su debut y las estadísticas, 361 balones recuperados desde entonces lo respaldan. Sin embargo, el esquema que emplea Juan Carlos Osorio es distinto al de Mohamed porque entiende al contención como un jugador con mayor trabajo de distribución, de acuerdo con declaraciones del propio técnico, en su estructura ve a González como volante central o incluso como interior por derecha, algo que complicaría su titularidad debido a que antes de él están Jonathan Dos Santos, quien es del gusto de Osorio, y Héctor Herrera, elemento de experiencia que ha recuperado la titularidad, además de la Capitanía, en el Porto. Queda poco tiempo para la definición y podría encontrar la oportunidad en la incertidumbre que ha generado la transferencia de Jona al Galaxy respecto a su forma física y el nivel de juego de la mayor Lin Soccer, una crítica en la que el estratega ha sido enfático. Por el otro lado se halla Omar quien es un centrocampista flexible que bien puede recargarse por la banda derecha. Se caracteriza por la conducción y su golpeo de balón. No en vano todos los goles que ha anotado en Bélgica, con el Royal Muscron, los convirtió fuera del área. En ese sentido, quizás sea lo que más se le parece a Héctor Herrera aunque con menor experiencia. No es el más encarador de todos, pero sí posee la destreza para desplegar rápidamente a base de velocidad e inteligencia mental. Así pues, la medular la compondrían guardado en su perfil natural zurdo, Jona González clavado como 5, y Omar situado a la derecha.